2 3 4 6 7 7 8 8 8 10 9 9 10 11 12 12 15 15 16 15 Pelota para los Jévenes Y otra vez se pierde la pelota Fuera Se mete mal disparo La pelota del Diego Primer disparo puerto de los Jévenes Saca la pelota recién arriba Está ya la vitro mirando la hora Descanso Llegamos Se quejan los dos equipos Tiene que ser capaz de ganar el balón La fe es la polla Dos cosas preparadas para el fútbol La pelota para Pablo Pablo Casarra El disparo ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Verdad! 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 Ahí sale, la tagadota para Lourdes, fue Lourdes ¡Lourdes para Clinton, cuidado Clinton, avanza Clinton! ¡Verdad! 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 ¡S runt! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Línea, que es tu trabajo! ¡Hostia! ¡Está andé al partido! ¿Compatares puestos en escohrebocos cuando lo hacen callos el otro? ¡Se va, ¿quién es? ¿Qué es, how éste? ¡El casto! Qué es casto ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Al partido! ¡Hostia! ¡Tonto! ¡Qué eres tonto! ¡Eso es lo que eres! ¡Contra los Clinton! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Vale! Intenta ponerle a la pobre, balón por la pobre, no ha fallado el despeje ahí. La defensa de los Yever estos capablos, balón dividido, ha salido Carlos ahí, un poco tarde, ya ha evitado esa creciina. San Cantori, Balón Cerrado, rebate, la pelota se perdió directamente fuera. Suárez intentaba meter la pelota por ahí por el medio, pero imposible que los cuerpos son indivisibles. Juega la pelota, la pelea Pablo, balón fuera ¡Tienes malísimo! ¡Albitro! ¡Albitro! ¡A tu trabajo, hostia! ¡Cómo se nota! ¡Albitro, a jugar! ¡A jugar! ¡Pero Albitro! ¡Albitro! ¡Albitro! ¡Que se está riendo de ti! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo estás viendo! ¡Ya viene el árbitro a...a separar el trencito! ¡Ahora vamos a ver el trencito para que sirve! ¡Ah, ya está! ¡Lo saco, ahora arriba! ¡Arriba, remate, fuera! ¡Pues lo tenemos! ¡Lo tenemos! el peligro remate al palo al palo a sacar la pelota la defensa se ve el peligro está viendo el área de todo saca la pelota no de la nación de vuelos ¡No! ¡No, Petalón, colegio! ¡Cómo está el final de partida! Y ahí va, otra estrategia La mete para Clito Ha arrebatado Clito Y ya está de puerta ¡Ya está de puerta! ¿Por qué? ¿Pero, niña? ¿Pero, niña? ¿Por qué pones oces ahí, tío? ¿Por dónde fue en la Madrid? ¿Pero, niña? ¡Pero, niña! ¡Pero, niña! ¡Tenga, hombre! ¡No, hombre! ¡Lamentable, de Belén, de Línea! ¡Lamentable! ¡La vergüenza! ¡No está de entrar en tu puta casa! ¡Es lamentable! ¡Campeón! ¡Baron arriba! ¡Baron arriba! ¡Ojo aquí se la vuelve a comer! ¡Y van a forzar el córner! ¡Van a forzar el córner! ¡Eh, están apretando! ¡Vamos a ver! ¡Otro córner! ¡Del córner anterior llegó el empate! ¡Entraba el remate ahí con todo! y la falta faltadores y se acabó el partido reparto de puntos empate a uno estamos con Novo, jugador de los Lleguenes San Bruno ¿Cuál es la opinión del partido de hoy? La verdad es que es un partido bastante difícil el rival yo pienso que lo ha planteado muy bien no hemos sabido jugar de la forma que teníamos entrenado durante la semana y sí que es verdad que los primeros 45 minutos no hemos estado de todo fino tanto ataque como en defensa pero bueno, luego la segunda parte sí que se ha demostrado que el ADN de los Lleguenes que lo hemos buscado hasta el final y lo hemos conseguido con suerte ¿Qué gran gol lo has metido en el día de hoy? ¿verdad? Muy contento Pues sí, la verdad que no he empezado de titular y no me esperaba que encima iba a meter el gol pero bueno, muy contento de poder dar el equipo y esperemos que el próximo día sean los tres puntos ¿Qué esperamos para el próximo partido contra el Parla Escuela? Pues será un partido también bastante complicado está muy igualada la Liga y los tres puntos se quedan en el Lleguenes seguro Muchas gracias Mucha suerte Gracias Gracias